Hola amigos, soy Felipe San Martín y les doy la bienvenida a bordo del alabancioso. Hoy vamos a ver la pesca con este jig llamado El Felipito, en honor al grumete que lo inauguró. Pero primero vamos a ver la receta. ¡Suscríbete al canal! 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 hoy día acá en Punta de Choros Ready to Rumble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!